Hola gente, soy Ofefx Acuérdense, canal secundario Y bienvenidos a un nuevo video de más si, si, si en este canal Gente, hoy vengo a traerles una reacción Una reacción de un videoclip que salió hace poquito Pero me lo han pedido mucho, una reacción, así que dije, ¿por qué no? Le iba a reaccionar al stream, pero no sé, quería grabarlo acá Fuera de stream, no sé, no hay justificación Por eso, chao Pero bueno, acá estamos gente, acá estamos reaccionando un videoclip Con la misma ropa con la que grabé otro videoclip No, no grabé un videoclip con esa ropa, no grabé un videoclip Grabé una reacción a un videoclip que está subida en mi canal principal Nada, eso ya está, se los digo Pero bueno gente, vamos a reaccionar a este tema que se llama Jeep Es del artista Pema, que si ustedes no lo conocen se llama Lauti Pema Antes se llamaba Lauti Pema Se hizo muy conocido, si no me quedo con el año pasado ¿Cuándo fue que se hizo conocido? Hace dos años ya, wow, me acuerdo de esta época, amigo Me acuerdo que hacía mucho chiste con que él usaba siempre la camiseta argentina O siempre usaba algo de Argentina en su videoclip Era muy fanático, Argentina era muy fanático en la selección Pero ahora sacó un tema que se llama Jeep Y tiene un videoclip bastante interesante Que quería analizar acá con ustedes Así que nada gente, auriculares Corset, shout out para Corset Vamos a reaccionar a Jeep, de Pema Para que no tiene volumen, ¿qué pasa? Ah, está muy bajito nomás, perdón Dirigido por Emiliano Nadal, bien, shout out para Emiliano Nadal Publicidad, publicidad, no sé si ni siquiera se lo pasé A ver, pero sí, ahora sí Vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta Vamos desde cero, desde cero O que lo tenemos ahí como personaje de una mezcla de Assassin's Creed Con un charted, Tucson Musical Con notas musicales, tatuadas ¿Qué lugares copados? No me acuerdo, él era de... ¿De qué parte era? ¿De qué lugar era? El Autipema, Argentina Ah, de Capricornes Pero quiero saber de dónde es Salteño, es de Salta Me sirven esos paisajes ¿Qué raro es efecto? Ok, pero, 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 pero... Hubo un cambio que no me esperaba Cuando hablabas de, quiero ver tu foto en mi phone Y veía el videoclip que era él en el medio del campo A lo que ya le digo, a Assassin's Creed Como que no me cerraban las cosas Pero ahora ya hubo un cambio muy rotundo Apareció un auto, apareció él con una botella What the fuck? No sé a qué hotel te vas con esa ropa, hermano Yo que vos Pienso un poquito mejor los planes No vamos para el hotel Pero vamos para una carpita Un camping Ahí nos ponemos el mantelcito en el suelo Analizad bien las cosas No sé si están ahí en situación para ir a un hotel Pero lo vemos, lo vemos Lo charlamos, lo charlamos No nos apresuremos El leoclip está muy piola, eh Tiene efectos muy copados Ey, los lugares están muy piolas ¿Dónde es ese puente? What the fuck? ¿Qué es el lugar? Está épico Mi phone, pero él está en medio del campo Me copa, me copa Esta, esta, a rayas con muy atardecer Lucecitas prendidas Me sirve, me sirve Este es plano Si no sabes cómo soy Tendría que dejarla Dice que sí Que le déjate en la suite En la 102 Ay, lo hicieron mejor Me sirve, me sirve ¿Saben la suite que va a estar? La 102, gente Igual cosa lo quieren buscar Ahí lo tienen No sé en qué hotel Vayan a todos los hoteles de Salta Todos Todos Al 102 Ahí va El hotel Eran carpas nomás Nos vamos para el hotel Era esto Esto es el hotel Este lugar también me copa mucho Es como una especie de barranco Pero plano O sea, no es que te vas a caer Y te morís Este huequito acá Que le dijeron como Ponete ahí en la puntita Ponete como justo en esa parte Ni abajo Ni ahí Ni acá No, aquí, ahí En este huequito Está Muy buenos paisajes Muy lindos lugares No, aquí, ahí No, aquí, ahí No, aquí, ahí No, aquí, ahí Fue muy rápido Ay, que toqué Bueno, gente Acá tenemos el videoclip de Pema Me gustó Me sirve Me sirve No sé de qué se llamaba Pema Yo pensé que se seguía llamando Lauti Pema Pero no Cambió directamente su nombre a Pema Me gusta, me gusta Me parece que le faltó algún escudito De la selección argentina Alguna camiseta Algún pañuelito Algo Como ahí un detalle No, pero la verdad que está muy bueno El videoclip está muy piola El color está bueno Los planos están buenos Las vibes que te da el videoclip Me sirven Así que nada, gente Voy a proceder a finalizar este video Aprobo, aprobo fuertemente Le mando un shoutout A todos los responsables De dicho producto Gente, como siempre Ah, no, para En realidad en este canal No tenemos un outro Chau